¿Qué tal? Saludos, ¿cómo están? Bienvenidos a la sintonía de Barça Televisión. Bienvenidos una tarde más a la Ciudad Esportiva. Joan Gamper está entre semana en una jornada de fútbol formativo del FC Barcelona. En este caso, de nuestro cadete B, que se enfrentará al Cornellá. Número 8 de la preferente cadete del grupo primero. Están viendo los 11, también los jugadores que van a estar en el banco. Diego Koschen, Landry Ferrer, Hector Ford, Alexis Olmedo, Adam Asnou, Pau Prim, Arnau Prades, Adrián Simón, Hugo Alba, Manu Vila, Brian Fariñas. Este es el 11 que presenta Paul Plante, Arnau, John Pilar, Bruno Martínez, Héctor, Biel del Valle, Sergi, Adrián Estefano, Alejandro Alts, Jonathan Pérez, Paul Montesinos y Víctor. Bien, Rodríguez, Víctor Vázquez, Mar Pérez, Pedro, Alejandro Tejedor y Mar Pérez están en el banco del equipo que entrena Antonio Tejido. Se han ido dando en la Federación Catalana de Fútbol. Seguida también repasaremos el historial antes del sorteo de campo. Así que todo preparado, un partido donde seguramente este muchacho Hugo Alba, que vino de hacer un hat-trick, pues haga de las suyas otra vez. Veremos qué es lo que es capaz el jugador Petrini del Barça. En este instante arranca el encuentro, arranca el partido con Landry. Este es Prades, Prades buscando el pase en profundidad, parece que va a llegar Landry, ahí está Landry en el centro, busca, acaba pasando una, dos, tres, gol. Gol, 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 gol. Marca el Barça, creo que fue Arnau Pradas quien tocó, ahora confirmamos, pero un centro de Landry que podía haber sacado hasta en dos ocasiones el cornellá, se acaba colando entre las piernas de los jugadores cornellanenses, y marca el segundo, Brian Fariñas, disculpen, Brian Fariñas marca el primer gol del partido en el minuto, gol del Barça, gol de Brian Fariñas. Aquí vemos la repetición, uno, dos, que no tocan, tres, incluso jugadores del cornellá. Pues bien, Brian Fariñas dice, pues esta no la puedo desaprovechar, y bate Arnau. Aquí vemos la repetición, Brian Fariñas. La frontal del área, el disparo, toca rebotar, atención, la jugada que es peligrosa, sale Diego Kochen. Está muy bien, fíjense, es el lanzamiento de Sergi. Marcar otro, es de llegar al descanso. Ahí está, atención, la jugada para Brian. Gol, 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 Arnau. Gol, 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 gol. Gol de Arnau, hablábamos de su zurdita, hablábamos de la izquierda de este muchacho que fue designado como mejor jugador de la Liga, Promasis de Arona, y ahora, en el 12, cinco minutos después de que su compañero marcara el primero, marca Arnau Pradas en el 13, y el Barça que marca dos goles, que pone tierra de por medio en este partido. A priori, muy igualado, quedó mucho partido, le cayó un rebote y con la izquierda le ajustó la base del poste para poner el segundo. Marca Arnau Prades, Barça dos, Cornelia cero. Y este es el gol, esta es la celebración. Arnau Prades, Asnú, con la izquierda, con la cabalgada de Asnú, buscaba el disparo al VAR, aunque igual la opción más buena hubiera sido... Una repetición, buscaba la pared, pero... Al final... Un largo aspecto. Ahí está Landry, el disparo, ¡qué golazo de Landry! Gol, 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 gol. Potencia pura Landry Farré, exprés hacia la escuadra, marca Landry, marca el tercero en el Barça, catapumza, patazo para adentro, ¡qué golazo de Landry Farré! Vamos ahí, caballeros, niños y niñas, ¡qué golazo acaba de marcar Landry para poner en el minuto 23! Fíjense la repetición, la coge desde la derecha y con la izquierda catapum para adentro. Golazo de Landry. ¡Qué golazo acaba de marcar el... ...del Barça! ...que le impuso a su compañero de forma atrasada. Parecía una cierta dificultad. La defensa. Este es el detalle de Hugo Álvarez. ¡Vaya, cariño es para Asnú! Dicen Asnú que vamos a verlo. Fíjense la arrancada de Asnú. Es que se acaba metiendo dentro de la portería Asnú. Solo le faltaba esto a Asnú a meterse dentro. Atención que sigue la jugada. Adama Asnú, fíjense. El pase para Asnú. Vamos a ver qué hace Asnú porque tiene potencia. El recorte no es nada malo. Buscando ahora que hay fuera de juego. Falta. Ah, es que le toco la mano, ya decía yo. La tiene Alejandro. Sigue Alejandro. Todavía Alejandro. ¡El disparo de Alejandro! Tuvo que estirarse. Aarón Jacobisvili. Decíamos que no había tirado a puerta. La cogió desde medio campo. Tuvo que emplearse y de qué manera Aarón. Ahí está el disparo y puso la cabeza. Atención que se ha podido hacer daño. Mar Pérez. Mar Pérez. Cobada. Pues mucho peligro que era este jugador cuando pone balones parado. O sea, número cuatro. El conjunto del Vasco-Bregat. Mar Pérez. Debe ser un golpe. Está algo mareado, pero ya parece que retoma el rumbo. Le da la mano con el Andri Farre. El Barça ahora mismo. Vamos a poner ya números encima de la mesa. Que a todos nos gustan. Atención Ubalba. Porque puede marcar el tercero. Qué mano. El cuarto, perdón. Qué mano del guardameta. Y ahora la pelota que se pasea. Vamos a ver si puede marcar. Saca la defensa del corne ya. Y ahora el Barça que lo intentaba la tercera, la desesperada. Ha sido esa repetición. Hugo, perfecto. Con el interior. Buena mano del guardameta. Y aquí el rechace. Parece que la metía a Hugo nuevamente. Y a Hugo que hoy se le ha negado el gol. Y ahora sí. Dice el colegiado que hasta aquí hemos llegado. Se acabó este partido que hemos visto. Claramente favorable al Barça. Damas y caballos, niños y niñas. Ha sido un placer comentarles este partido intersemanal. Un partido donde el Barça ha sido superior a un corne ya. Un Barça que suma tres puntos. Y un Barça que se pone líder. Recuerden, marcó Brian Fariñas. Marcó Arnau Pradas. Marcó Landry. Y nada más. Porque en la segunda parte no ha habido goles. Así que les deseamos. Bueno, les damos las gracias por ver este partido. Este partidazo. Y que sigan pendientes la señal de Barça Televisión. Gracias. Y hasta pronto. Adiós. Gracias. Gracias. Gracias.